¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Bueno, la verdad que estuvimos bastante complicados en Río Cuarto con la rotura del motor el sábado y bueno, lo mismo nos pasó el domingo. Sí, bueno, pues le venís metiendo garra en la clase 2 igual, ¿eh? Sí, hay que meterle, hay que meterle. Obviamente, un equipo nuevo y demás, hasta que se hermane todo, sin duda que lleva tiempo. Pero bueno, el potencial está, en termos habíamos andado muy bien y bueno, nada, ahora el Río Cuarto no fue así, tuvimos muy complicados, pero bueno, hay que seguirlo viniendo. Sí, sí, la verdad que sí. Un fin de semana que, bueno, el motor fue el principal inconveniente, ¿no, Agus? Porque en realidad ahí eso es lo que no te permitió tal vez trabajar con comodidad en cuanto a lo que es la competencia. Entonces... Sí, sí, la verdad que, nada, caímos, no cayó bien el auto tampoco y bueno, nos fue acomodando de a poquito. Para la clasificación del sábado estábamos un poquito mejor que el viernes. Habíamos dado una vuelta, ya habíamos mejorado el tiempo y bueno, la segunda vuelta cuando salió la bandera roja se levantó temperatura y bueno, lo paramos para no romperlo. y bueno, el mismo sábado en la serie veníamos avanzando hasta que la última vuelta también levantó temperatura ese mismo y bueno, lo cambiamos para el día domingo. Si bien no estábamos lo contundente que por ahí estábamos en termos de Río Hondo, pero bueno, de a poquito nos veníamos asomando, así que nada, el motor nos complicó un poco más el fin de semana. ¿Y el rendimiento de ese segundo motor no era el mismo que el del primero? Sí, no andaba tampoco tan bien, pero bueno, volvimos a tener problemas de temperatura en la tercera, cuarta vuelta. O sea, habíamos largado 18 y creo que veníamos 18, en la misma posición en la que habíamos largado. No, había largado 21, perdón, venía 18 y bueno, nada, levantó temperatura en la, creo que fue la quinta vuelta o sexta y bueno, paramos también para no seguir rompiéndolo. Sí, 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 en una medida inteligente obviamente, Agus. Agus, bueno, la verdad que bueno, lamentablemente esto no te permite, digamos, tal vez tener los resultados que vos pretendés. En una categoría de la clase 2 que si bien vos tenés experiencia y la conocés re bien en el turismo pista, pero la 2 está realmente muy competitiva en sí, ¿no? Sí, está competitiva, todas las clases están muy competitivas, obviamente que tenés que tener todo muy bien hermanado para poder andar bien. No estamos lejos de poder andar bien, pero bueno, hay que terminar de redondear un poco, así que nada, veremos a ver si por ahí se puede probar antes de Buenos Aires, algunos elementos que hay que probar el auto nuevo, así que veremos a ver cómo nos acomodamos para la fecha que viene. Bueno, vamos a decirle a la audiencia que este fin de semana estás corriendo, ¿no? Contale a todo el público de La Barriga. Sí, el fin de semana vamos a estar corriendo en Posada, en Misiones, en el zonal visionero, una categoría que es como un turismo pista y la verdad que está muy fuerte, hay varios pilotos corriendo, pilotos del turismo pista, pilotos del turismo nacional, que corren en el zonal de ahí, así que bueno, vamos a estar corriendo con Paco Busto, que me invitó con un Renault Clio, y así que bueno, ya mañana arrancamos para allá y el viernes ya empezamos la actividad. Aparte siempre es bueno cuando te invitan así porque uno está en pleno entrenamiento arriba de un auto de carrera, más allá del entrenamiento que hace diario abajo del auto, ¿no? Sí, 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 obvio que está bueno siempre sumar vueltas arriba de cualquier auto, así que bueno, nos va a servir para venir un poco más afilado ya el otro fin de semana a la carrera de Buenos Aires del TN. Sí, es exactamente, ¿no? El TN, que se acaba, bueno, se confirmó ayer que ni más ni menos que van ahí en el circuito número 12, Agus, este escenario, bueno, van con la chicana ahí en la S del Ciervo, ¿no? Pero la verdad que es realmente muy atractivo para una muy buena propuesta que va a ser, la verdad, muy interesante la competencia ahí, ¿eh? Sí, 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 la verdad que va a ser muy, pero muy buena correr en el 12 con el TN y bien tiene la chicana para llegar al Jaloto, después para Ascari vamos a llegar seguramente prendido fuego y bueno, nada, ojalá que salga todo bien, sin duda que es un riesgo, creo, para el motor, más que nada el tema de los rebajes, ¿no? Es lo que más sufre, pero bueno, es para todos iguales, así que nada, la verdad que tomárselo con calma las primeras salidas y bueno, tratar de andar lo mejor posible. Sí, por ahí, bueno, en charlas anteriores nos habías dicho vos que tu auto tal vez tiene otra especie de camino en lo que es la puesta a punto en sí con respecto a los autos, a los otros autos del mismo equipo, ¿se trabajó en algo más en especial, Agus, pensando un poco en Buenos Aires o es una incógnita para todos? No, obviamente que bueno, Gaby Rodríguez tiene circuito de prueba, bueno, hasta el año pasado tenía circuito de prueba ahí en Buenos Aires, entonces, si bien no es el mismo circuito y obviamente con el reafaltado nuevo no debe haber quedado igual, pero bueno, siempre tienen datos de ahí, ¿no? Así que eso es bueno, ojalá que podamos pegar el saltito ese que nos falta para poder estar dentro de los 10, 12 de clasificación, que sería muy bueno para tratar de estar un poquito más cerquita a la hora de la regla de una fina, pero nada, estamos contentos de que lo vamos a poder lograr. Bien, si bien, bueno, obviamente no hay punto de comparación entre un clase 3 del turismo nacional y el clase 2 del turismo pista, pero también el turismo pista está con esa ilusión, yo creo que en pocos días se va a terminar de resolver, tal vez también estén con el mismo camino, ¿no?, de estar corriendo en el circuito 12 con el clase 2, este, bueno, ya vos te viene bien, ¿no?, esta competencia también del TN, más allá de la diferencia de auto, ¿no? Sí, obviamente, más allá de la diferencia de potencia y... Exacto. Y de auto es bueno porque, bueno, ya vamos a haber corrido en el 12, si es que así lo garantizan para poder hacerlo, así que, bueno, ojalá que sea así como para ya estar con el circuito un poquito más aceitado. Che, Agus, para la competencia de dos pilotos del turismo pista en La Plata, ¿ya lo confirmaste el piloto invitado? Sí, sí, voy a ir con Juan Martín en luchar. Ah, un amigo, un amigo. Sí, sí. Bueno, Juan Martín vuelve al pista, entonces. Juan Martín vuelve al pista, claro, el fin de semana de la de dos pilotos. Qué grande. Bueno, mandale muchos saludos a Juan Martín que hace rato que no nos vemos. Le vamos a mandar. Che, Agus, bueno, agradecerte por el tiempo, bueno, hacer las valijas rápidamente y, bueno, vas a tener tres fines de semana prácticamente de competencia, así que seguidos, así que, bueno, vas a estar al pleno y lo mejor para este fin de semana, agradecerte por charlar con nosotros, ¿eh? Dale, Víctor, agradecerte a vos por el contacto, agradecer a todos los oficiantes que hacen posible que podamos seguir corriendo y, bueno, ojalá que tengamos un buen fin de semana este, tanto como el otro, así que estamos, nos estamos hablando. Abrazo grande, Agustín. Un abrazo, un abrazo. Ahí estaba el testimonio del olavarriense Agustín Herrera.